Era un esclavo del pecado que no tenía valor Pero de ahí su mano me alcanzó Y por su gran ser y cordia a mi vida dio valor Ahora soy coheredera de la gracia del Señor Pero de algo estoy segura que fue Dios quien me llamó Porque he visto su mano luchando a mi favor Nada ni nadie pudo hacer lo que hiciste por mi De soportar tanto dolor solo por amor a mi Nada ni nadie pudo hacer lo que hiciste por mi De soportar tanto dolor solo por amor a mi Era un esclavo del pecado que no tenía valor Pero de ahí su mano me alcanzó Y por su gran ser y cordia a mi vida dio valor Ahora soy coheredera de la gracia del Señor Pero de algo estoy segura que fue Dios quien me llamó Porque he visto su mano luchando a mi favor Nada ni nadie pudo hacer lo que hiciste por mi De soportar tanto dolor solo por amor a mi Nada ni nadie pudo hacer lo que hiciste por mi De soportar tanto dolor y todo esto fue por amor a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!